Hola ¿Dónde estás? Te precisamos ahora Estamos todos pronto, te estamos esperando a vos Nos llevo No dejo de mirarte Hace rato quiero amarte Y no te dejas mujer Me tiene loco tu sonrisa Y la forma en que me miras Te juro no sé qué hacer Si tú me tienes enamorado Yo soy un loco desquiciado Y no me puedo controlar Es que me gustas demasiado Esto ya está descontrolado Ya no me queda más que hacer Que invitarte a bailar conmigo Decirte cosas al oído Regalarte el mundo En esta canción Que invitarte a bailar conmigo Que la luna sea testigo De nosotros juntos Haciendo el amor Bailando 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 Y si tú me tienes enamorado Yo soy un loco de guiseado Y no me puedo controlar Y es que me gustas demasiado Esto ya está descontrolado Ya no me queda más que hacer Que invitarte a bailar conmigo Decirte cosas al oído Regalarte el mundo en esta canción Que invitarte a bailar conmigo Que la luna sea testigo De nosotros juntos Haciendo el amor Bailando, bailando 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 Mi cosita linda Reggaete bailando Solo contigo Solo contigo Bailando 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 Bailando